Hola turmina, yo llamo Corea Lucía y estoy aquí porque estoy ensinando un video en español. Estoy ensinando un video en español y yo también estoy enseñando un poco de lo que hago en un video en español. Yo no sé exactamente qué deseo en este video, pero hay un montón de cosas que es probable que se me sale en la mente. Lo primero que se me sale es que no vale las cosas. Me denigran las cosas en el mundo. Porque en este momento es bien trae. Yo creo que es una tos en el ancho. Y a mi siempre me gusta pensar de las cosas que me asusta porque la oscuridad me hace eso. Toda la película de miedo siempre me hace eso. Y yo siempre se me fue un mamá que te voy a las años. Pero yo también pienso que es la otra cosa que me hace tan mal. Y eso es lo general. Los animales de los insectos. Los niños de insectos no me gustan. Me da mucho miedo. La mamá que yo salí. Me asusta mucho. Y hay algunos que hacen daño. Y hay algunos que quizás lo mueren. Pero me asusta mucho. Cuando yo era muy chiquita. La mia mamá. Que se me metió la mano a mi. Y me murió el techo. Y la otra mano. Y yo estaba gritando por dos horas. Y yo me recuerdo que en ese momento a mi se me estaba olvidando. Que yo ya tenía miedo. Y la saliva del insecto así. Pero. En ese momento de porque me picó. Se me dijeron que yo también. Y entonces otra vez se me quedó. Yo tenía como nueve años yo creo. Y yo. Yo no podía creerlo. Yo no sé que estaba pasando. Mi papá tenía que correr. De ese negocio. Y de la farmacía. Aunque me le hicieron. Entonces me ayudó a sanarme, pero estaba habitando contigo bien algo. Fue algo bien prevenida. Me quedé tan aposada con eso. Pero a veces las cosas pasan y así en la vida. ¿Qué más yo puedo decir? Acabo de quedar la misión, aunque sean muertos, aunque estén bien. A mí como que hay los abuelos de lo tan feo que son. Son como de cosas de miedo. Son como de cosas de miedo porque es tan común que la gente le tiene miedo a esas cosas. Así es que ahora hay muchas más cosas que me dan mucha miedo. Y es de luchando mis sueños. Eso me da mucho miedo. Pero también me da miedo para sacar a luchando. Porque me da miedo que no puedo hacerlo. Que haga errores. Eso me da mucho miedo. Lo que pasa es que trabajo tanto desde mi libro porque eso es lo que yo quiero hacer. Yo quiero hacer mi libro y me quedo escribir. Y... Y... Normalmente yo quiero que a la gente lo leen, ¿verdad? Son... Me da mucho miedo para no poder hacerlo, pero me da miedo que no puedo hacer. Porque no me da miedo lo que la gente piensa unas veces. Pero yo se que me lo supone que tengo miedo de nada de eso. Y... Muchas veces no me da miedo que la gente piense, pero... Pero me da miedo que robé mi trabajo en una compañía. Por eso que yo cogí tres libros. Y yo los puse en Amazon.com. En Amazon.com. En Youtube publiqué tres libros. Yo sola. Y están mucho para ellos, el libro. Y... Pues... Yo estoy feliz con esos libros. No me gusta y creo que lo hice muy bien. Pero se quedan sentados porque no se como... A pronotarlo, no se como... No se como... A pronotarlo. No se como... A pronotarlo. Anunciarlo. No se como eso. Si hubiera estudiado eso en vez de la letra. Pues... Podría ser más. Pero yo... Aún he terminado otro libro. Y yo quiero una compañía... Para ese libro. Pero... Lo que te dije me da miedo porque... No quiero que lo roban. Pero yo no se si es algo que pasa tanto. ¿Sabe? Pero... Yo voy a tratar lo mejor que yo pueda. Porque es un libro que yo he trabajado. Yo he trabajado en ese libro. Casi ocho años. Casi ocho. Perdóname. Susurriéndose en la razón. No se porque. Pero... Pero también... Son las de hace ahora. Lo disfrutó. Bueno. Ehm. Hay una cosa. Es una sincera. Y... Yo quiero lucharme. A veces yo soy yo de. Dere los caracteres que yo le resisto a mi TC8. y eso me nace muy feliz porque quiero que la gente vio, quiero que sepan lo que yo estoy haciendo y lo que yo estoy haciendo y después me van a quedar con certeza, lo que puedo hacer es dejar de seguir otra cosa que me da mucho miedo a mi también es lastimando a mi familia de manera emocional porque no es que yo pueda lastimarlo obviamente pero yo creo que todo el mundo se siente mal cuando pelean con su familia entonces sabes tu sientes como si fuera que lo lastimaron mas que nadie como bien las cosas pasan y a veces hay peleas porque a veces las familias pelean y eso no tiene que ver nada eso no es tanto miedo que tengo con eso pero yo se que siempre queremos ter sido la mejor persona que podemos pero a veces no hace porque a veces esta mas peleando y tu puedes ser mejor que tu puedes ser una persona solo porque algo pasa malo no quiere decir que tu eres una mala persona son recuerdanse de eso ok? yo tengo que recordarme de eso todo el tiempo yo y mi familia estamos muy cerca si uno de nosotros nos vamos para el proximo vuelvo me preocupa tanto de lo que pueda pasar pero yo también dije una cosa pasa yo creo que porque estamos tan cerca que a veces la pelea no no hay ansiedad pero una cosa pasa pero a mi no lo hacemos a mi no me da miedo cuando miran a la gente los tiran a mi yo trato de hacer sus amigos y a veces me lastiman después yo se que a veces en la vida cosas pasan que lo lastimamos a ellos sin culpa pero en vez de pelear tenemos que controlar las emociones de nosotros y hablar con la gente y tratar de ser lo mejor que podemos para esa persona o cualquier persona que hay queremos la paz y no queremos mas perder y no queremos mas ansiedad y enfermedad nada mas por favor eliminarlo pero algo que quiero que ustedes sepan que yo quiero tambien que yo se que tambien es esto el miedo es una mentira nosotros la mente nos emociona entenamente la ansiedad de la mente todo lo que pensamos en la mente lo bien grande la mente lo hice mentira todo el tiempo lo tenemos que escuchar la mente no podemos escuchar ni miedo tenemos que escuchar nosotros la lógica porque nosotros sabemos lo que hayas pero la mente quiere pensar la cosa mas sorrita que pase y nunca queremos pensar la cosa mejor que pueda pasar pero eso es algo que yo quiero que ustedes se encuentre y es algo que yo quiero que yo te encuentre y es algo que yo quiero que yo te encuentre son con esto que quiero buenas noches o buenas tardes y muchas gracias por ver este video otra vez estés corriendo en el canal o fui que te suscribas al canal y sigas en el canal y las que yo mucho que te vayamos por ver y y y y y y y